Noche de paz Cosas que esparcen su luz Tierra y amor, alegría, plenitud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén La estrella de Belén Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén 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 El primer de Belén Solo velan en la oscuridad Estrella de Belén